Hola a todos, soy Amelia Earhart, y quiero llevarlos a través de mi increíble vida como pionera de la aviación. A lo largo de los años, he experimentado aventuras, desafíos y logros que marcaron un hito en la historia de la aviación y en la lucha por la igualdad de género. Nací el 24 de julio de 1897 en Hachison, Kansas, Estados Unidos. Desde muy joven, me sentí atraída por la aviación, una pasión que floreció cuando vi mi primer vuelo en un espectáculo aéreo en 1920. Ese momento marcó el inicio de mi fascinación por el vuelo. En 1921, comencé a tomar lecciones de vuelo en California y rápidamente me convertí en la décima mujer en obtener una licencia de piloto de la Federación Aeronáutica de América, FAI. Ese fue el comienzo de una carrera que cambiaría mi vida para siempre. A lo largo de los años, establecí varios récords de aviación, incluyendo ser la primera mujer en volar en solitario sobre el Atlántico en 1939, 1922. Mi espíritu intrépido me llevó a enfrentar desafíos constantes, rompiendo barreras de género en un campo dominado por hombres. En 1937, decidí emprender mi vuelo más ambicioso, dar la vuelta al mundo. Desafortunadamente, mi intento se vio truncado cuando desaparecí en el Pacífico, cerca de Howland Island. A pesar de una extensa búsqueda, mi avión y yo nunca fuimos encontrados, lo que dio lugar a una de las mayores misterios de la aviación. A pesar de mi desaparición, mi legado perdura. He inspirado a generaciones de mujeres a seguir sus sueños, demostrando que las mujeres pueden sobresalir en campos tradicionalmente dominados por hombres. Mi vida y mi desaparición han sido objeto de numerosas teorías y libros, y mi espíritu aventurero continúa inspirando a las personas en todo el mundo. Mi historia es una de valentía, determinación y pasión por la aviación. Aunque nunca se resolvió el misterio de mi desaparición, mi contribución a la aviación y a la lucha por la igualdad de género sigue siendo un faro de inspiración para las generaciones futuras. En resumen, mi vida estuvo marcada por el deseo de explorar los cielos y superar los obstáculos de género en la aviación. A pesar de las incertidumbres que rodean mi desaparición, mi legado como pionera en la aviación y defensora de la igualdad de género sigue vivo y continúa inspirando a quienes buscan alcanzar nuevas alturas en sus propias vidas.